En este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, por supuesto que el proceso venezolano ha ido penetrando todas las estructuras militares a donde ha tenido acceso en otros países. Es muy importante destacarlo y no es nuevo. De Ecuador y de Bolivia han sido corridos militares venezolanos en aviones en más de una oportunidad. Se han detectado militares venezolanos en labores de inteligencia en Argentina, en Chile. En la misma presencia política directa de Maduro en Paraguay, siendo canciller cuando fue defenestrado el obispo apóstata, el curado, el enfermo este, cuando fue expulsado del poder, por supuesto quedó clara que esa presencia existía y que todo ese manejo es real. Por supuesto no hay que empezar a comentar lo que era la unión Néstor Kirchner, Lula, Correa, Evo, Bachelet, todo esto, Ortega, y cada uno de estos tenía esa misma unión, ese vinculo, toda la estructura del foro de San Pablo. Recordarlo es inútil, ¿no? Si la gente no tiene conciencia de eso, por favor, deje de querer pensar que esto se arregla con opciones y peleas. La realidad del problema es grave, amplia, profunda, en el caso venezolano y en el caso de cómo ha sido utilizado el buen nombre de Venezuela para penetrar con nuestras estructuras de inteligencia militar, distintos componentes de las estructuras políticas y militares de otros países latinoamericanos y al mismo tiempo ceder nuestra integridad de estructura armada a países como Rusia, China, Irán, no es algo de novedad alguna. Ya la penetración cubana era algo muy viejo, la penetración cubana de las Fuerzas Armadas era algo realmente viejo desde los movimientos guerrilleros que tanto aplauden venezolanos. Todo lo que fue las Fuerzas Armadas de Liberación, Douglas Bravo, y todas esas maravillas, hicieron posible la destrucción de hoy de Venezuela. Aunque alguien entienda, o asuma esa realidad. Entonces, todo este tipo de cosas fueron en pro de la destrucción de Venezuela y hoy son usadas para donde Venezuela tiene influencia, bien sea a través del hambre del venezolano, es decir, con el dinero robado que va financiando estructuras partidistas en otros países y campañas, o a través directamente de control de espacios, de procesos jurídicos y militares en esos países. La realidad del proceso neocomunista fundamentalista y cada uno de estos espacios no es una realidad nueva. No porque el guiado se haya enterado hoy, tampoco van a hacer algo en contra de eso. Eso es algo que es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen ni la capacidad ni el interés. Eso es porque que ya sea algo que hay que soltar, porque es imposible seguirlo ocultando ante la población. Ok, van y lo sueltan, ellos tienen el megáfono y entonces quedan bien para una gran cantidad de población que no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero la realidad es que este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista en el cual entramos en el momento en que se sabía que Chávez iba a ganar. Es un proceso que tiene sus patas muy bien metidas aquí desde hace mucho tiempo y es un proceso que tiene unas identificaciones absurdas, pero es que son importantes recordar. Creo que las tocamos aquí de una vez. Cuando Carlos el Chacal, que era el terrorista más importante antes de la llegada de Bin Laden, cuando Carlos el Chacal organiza el secuestro de los ministros de López en Ginebra, lo primero que le dice a el que era el ministro representante de Venezuela, es que le envía un saludo revolucionario a quien era el presidente de aquel entonces, Carlos Manuel Pérez, por una identificación ideológica con el eje socialista. Eso es importante que se entienda. Y Carlos hacía esta acción militar, el Chacal hacía esta acción militar en el marco de la liberación de Palestina y en el marco de un financiamiento existente por unos grupos que pertenecían a movimientos islámicos. Entonces, todo esto tiene un hilo, tiene una noción, tiene una antigüedad y tiene una ejecución en nuestros tiempos. Y la gente sigue sin quererlo entender, sin quererlo ver. No se logra entender cómo ese mismo hilo es el que está haciendo esta penetración increíble en Europa y vemos la islamización de Europa, que es algo innegable. En el caso venezolano, Venezuela ha sido usada como cabeza de playa para este desastre que está viviendo hoy Occidente, para esta guerra multidimensional que está viviendo hoy Occidente. Y que esta partida de payasos por fin, por lo menos digan algo, simplemente va a convertirse más bien en estorbo para la gente que emprenda a entender algo de esa realidad y sea esa realidad les llegue a través de esta partida de los felices. Venezuela se la va a convertir en algo mucho, mucho peor. Mucho, mucho peor. ¿Por qué? Porque en Colombia existía dentro de todo una unidad dentro de lo que podía ser el conservadurismo colombiano, el cual entendió en su momento, hay que buscar la manera de responder. Y fue un proceso, primero fuiste armando a tu fuerza armada, la fuiste preparando, la fuiste poniendo en práctica, la dotaste como era debido y llegó su momento y oportunidad para ejercerla, minimizarla, buscar acabarla. Ese proceso tuvo su freno con la llegada de Juan Manuel Santos al poder, pero en Venezuela no hay hoy la visión de ni siquiera entender que se perdió la soberanía. Eso no está claro para la estructura política en nada. Venezuela no tiene una estructura de pensamiento político conservador cercana al poder. Venezuela todavía aún no entiende un cuarto del problema por parte de quienes ejercen influencia en la nación. Para la gente lo... Mira, nosotros, yo lo he definido en unas palabras que regularmente son difíciles para la gente de asumir, que hay cosas que son absolutamente intangibles. El honor, el amor, la dignidad, son cosas que para la gente son absolutamente intangibles. Pero lo intangible es fundamental para la gente. Si nosotros no entendemos y valoramos lo intangible y lo hacemos nuestro, lo tangible, la salud, la educación, los servicios, no los vas a poder conseguir. ¿Por qué? Porque perdiste la búsqueda de tu libertad, la búsqueda de sentirte digno. Perdiste el amor propio, perdiste el amor por tu familia. Todo eso te lo va minando el socialismo. Entonces es muy importante entender que lo intangible es fundamental para vivir y lo tangible es necesario para vivir. Los pueblos no entienden eso. Lo entienden sus líderes. Lo entienden los líderes que quieran pensar en cambiar las situaciones de sus naciones. Esos son los que van a buscar hacer que un sector del país lo entienda. Y esa misma gente que entiende eso empieza a comprender que hay un sector del país enorme siempre en todos los países que no lo va a entender, nunca lo va a aceptar, ni siquiera lo va a valorar. Y esa acción, por eso es que siempre ese tipo de acciones a la larga nunca son entendidas por la población, se ejecutará, si se quiere salvar a ese país, más allá del entendimiento o el apoyo de la gran masa poblacional. La gran masa está muy ocupada en sobrevivir y siempre tendrá algún tipo de problema para sobrevivir, bien sea porque está reprimida por el socialismo o bien sea porque está en la carrera de poder hacerse valer en un mercado de libertades. Entonces es muy importante para la vanguardia del país que entiende lo importante de lo intangible para poder darle la posibilidad al pueblo de obtener lo tangible que se comprenda que las sociedades no responden a ese tipo de mensajes. Que la sociedad en general lo único que quieren es la solución y la solución la aceptarán venga de donde venga. Entonces cuando un país todavía tiene la posibilidad de recuperarse, de hacer lo correcto para ejecutar un cambio, un verdadero giro de 180 grados y acumbar a su país hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia que asuma sus responsabilidades para la generación de las libertades, no lo piense, háganlo. El país igualito va a recibir con aplauso durante un buen tiempo, después lo empezará a cuestionar y después querrá vengarse. ¿Por qué? Porque es un ciclo natural y parte de no haber dicho la verdad. Por eso es que una de las cosas principales en todo este cuento es decir la verdad, tumbar todas las caretas, llevarse por el medio a toda la basura que ha hecho posible la destrucción de los países. Por eso es que siempre insisto, hay que dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y a todo lo que nos mantiene aquí. Entender que la destrucción de Venezuela no es solo el chavismo, que no son solo estos 20 años, en el caso venezolano, no son solo estos 20 años del control social del país sin la ayuda de la oposición. Entender que la oposición no es solo Ramos Alú, Borges, Capriles, el otro. La oposición es esta estructura política, comunicacional, económica e inclusive religiosa que ha hecho que el país haya vestido durante todos estos años, durante 26 elecciones, en 21 años de democracia, un proceso de tiranía comunista, el cual estaba claramente advertido por el mismo Chávez en el mensaje en La Habana en 1996. Entonces hay que dejar de mentirse en todo sentido y terminar de comprender que lo que se le ha hecho al país es realmente grave, es preocupante, que tenga un objetivo de destruirlo. ¿Y quiénes han participado? Todo el que lo ha dicho usted, vista de democracia esta desgracia. Lo han hecho de manera absolutamente consciente o son infinitamente estúpidos. Entonces hágase usted la pregunta, ¿para qué le sirven? Y entienda que hay que dejarlos atrás y queremos recuperar a Venezuela y construir una nación.